Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Aquí un nuevo vídeo para Canciler Sorare Team, al pie del cañón con toda la novedad respecto a Sorare. El día de hoy os voy a traer dos novedades en cuanto a Sorare Data, ¿vale? Una de ellas muy interesante, de la que ya os hablé hace unos días. ¿Vale? Y antes de nada me gustaría recordaros que si aún no os hayáis registrado en Sorare, lo podéis hacer con el link que hay aquí en la descripción. Vais a recibir una carta gratis tras pujar por 5 y también la ventaja que nosotros os damos a los nuevos usuarios es la de poder entrar en nuestro Discord privado. Tener de esa manera un asesoramiento las 24 horas, tanto por Canciler como por mí, como por todos los integrantes de este proyecto, más la comunidad que ya se ha creado. Y creemos que para un nuevo usuario es muy importante este asesoramiento y bueno, al final depende de vosotros, pero lo que no podéis hacer es registraros en Sorare sin ningún link de referido, ¿vale? Porque al final no vais a tener ninguna ventaja, ¿vale? Vosotros decidís, mi deber es comentaros nuestras ventajas, ¿ok? Ahora vamos con el contenido del vídeo, Sorare Data, herramienta que todos conocemos y que los nuevos usuarios pues la tenéis que conocer, la herramienta complementaria a Sorare que nos ayuda en el día a día. Nos trae dos cosas nuevas, ¿vale? Os la enseño. Aquí si en el buscador busco por ejemplo la galería de Canciler, hay una cosita que es el Lineup Builder, ¿vale? Muchos la conocéis, muchos otros no. Bueno, pues es una herramienta muy interesante. Clicamos. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, podemos, digamos, formar nuestras alineaciones antes de que vengan las Game Weeks, ¿vale? En Sorare lo podemos hacer de la próxima Game Week, pero en Lineup Builder lo que podemos hacer es, pues mira, todas las Game Weeks que vienen en el futuro las podemos planear. Entonces es una muy buena manera tanto de formar nuestros equipos como de ver posibles debilidades, scouting, etcétera, ¿vale? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, pues aquí vemos Switch to the new Lineup Builder. Han remodelado todo. Como lo veis, nuevos colorcitos, nuevos filtros. Bueno, creo que está mucho más interesante. Yo ya he estado toqueteando, ¿veis? Aquí un poco las alineaciones que yo tengo pensada para la próxima Game Week. Aquí tenemos los filtros de equipo. Podemos poner, no sé, sub-23, por ejemplo. Aquí vemos la puntuación que han hecho nuestros cinco jugaderos juntos en las exteriores Game Weeks. Los puntos que se necesitan para la carta, etcétera. Bueno, eso ya estaba antes, ¿no? Digamos que es algo remodelado y más vistoso. ¿Qué hay nuevo? ¿Vale? Bueno, pues por ejemplo, si nos vamos aquí a Brenner, vemos que tenemos la media de los últimos cinco partidos, los últimos 15. Tenemos este indicador que es respecto al oponente, es decir, los delanteros contra el rival de Brenner suelen puntuar 55. Entonces, pues nos dan esa estimación de puntaje para Brenner, ¿vale? Y tenemos esto nuevo. Este 10 coloreado en verde, que lo veis en los diferentes jugadores, que se refiere a los matchups, ¿vale? Al final, ahora os voy a explicar, es un poco complicado. Al final, cuanto más alto, mejor, ¿vale? Al final va a ser otro indicador para hacernos ver si es bueno poner a ese jugador o no, ¿vale? Pero bueno, de todas formas, si pinchamos aquí en Brenner, que podemos cambiarle por delanteros, aquí veis los matchups, ¿vale? Con los indicadores. Si le damos aquí al botón de información, no lo explica, ¿vale? Al final, este indicador de matchups lo que nos hace es evaluar las diferencias entre dos equipos en ese o cinco, ¿vale? Lo que hace el algoritmo es comparar el performance que tienen los jugadores en una determinada posición, por ejemplo, los delanteros de Cincinnati, ¿vale? Que hemos visto, y lo compara con la liga y luego compara también con el oponente, ¿vale? Aquí en Sora de Data nos ponen el ejemplo del Real Madrid y Barça, ¿vale? Lo veis aquí, ¿vale? Entonces, tenemos, por ejemplo, que los delanteros del Real Madrid hacen de media 73, ¿vale? Y los de la liga hacen 51. Ahí, ¿qué tendríamos? Tendríamos un matchup positivo, ¿vale? Neto de 22, ¿vale? Más 22, porque la liga de media, los delanteros, hacen 51 y los del Madrid hacen 73 en casa, ¿vale? Entonces, en este partido de Real Madrid-Barça en casa, ¿qué pasa? Lo que hacemos también para que sea más real es compararlo con el Barcelona, ¿vale? Aquí pone que los delanteros puntúan 56 de media contra el Barcelona, ¿vale? Cuando el Barça juega afuera. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahí tenemos un más 5 también jugando contra el Barça, ¿vale? Pues si hacen de media 51 y contra el Barça hacen 56, pues tenemos un más 5, ¿vale? Sumado al más 22 que teníamos del Madrid, pues es un 27, ¿vale? Lo que pone aquí. Y al final, eso es lo que hace este matchups. Ahora, al final, cuanto más alto, más verde sea el indicador, pues en teoría mejor partido tiene ese jugador, pero hay que analizar muchas cosas. O sea, tampoco me volvería loco, creo que es una adición que está bien, pero bueno, lo dicho. Al final, cuanto más alto, mejor. Y ya está. Podéis leeros aquí. Aquí hay otro ejemplo de, bueno, los defensas del Madrid que vemos que aquí hacen 44 y la media de la liga es 49, por lo tanto ahí tendríamos un menos 5, ¿vale? Y luego, por ejemplo, vemos que los defensas contra el Barcelona puntúan un 42 que respecto a la media de la liga, pues tendríamos un menos 7. Pues ese menos 7 más el menos 5 del Madrid, pues tenemos este menos 12, ¿vale? Bueno, me parece interesante. Podéis echarle un ojo en Soraya Data y, bueno, como siempre, mejorando cosas. Algo importante. Este Lineup Builder va a estar disponible gratuitamente para todas las membresías hasta la Game Week 311, ¿vale? Hasta después del parón de selecciones. Lo digo porque lo podéis echar un ojo y si veis que realmente os ayuda, pues quizás plantearos si mejorar vuestra membresía, ¿vale? Novedad importante, ¿vale? Aquí lo tenemos en inglés. Lo voy a traducir al español para que todos lo veáis. En el blog de Soraya Data anuncia la herramienta de proyección de la alineación de la comunidad. Ya os lo avisé. Esta es la segunda novedad de la que os quiero hablar hoy. Y es, bueno, muy, muy, muy interesante. Aquí tenéis el blog de fondo. Lo podéis leer mientras yo os lo comento. Al final lo que tenemos es una nueva herramienta de predicción de alineaciones, ¿vale? Al final lo que hice aquí en el comunicado es que tanto la pestaña de lesiones como ciertas fuentes que tienen de contrato, bueno, tienen muchas fuentes de Soraya Data, pues que quizás en el tema de alineaciones se queda un poco corto, ¿vale? Y que entonces la idea que han tenido, que me parece muy top, es que seamos la propia comunidad los que, bueno, pues nos tiremos un triple con esas predicciones, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, pues nosotros lo que podemos hacer es esto, ¿vale? Enviar alineaciones y lo que vamos a hacer, bueno, aquí veis que pone iniciante, bueno, sería titular, dudoso o suplente, ¿vale? Entonces nosotros, jugador por jugador, ahora os lo voy a enseñar en la web, pues vamos a poder decir si creemos que un jugador es titular, no lo es, etcétera. ¿Qué pasa? Que vamos a ganar recompensas, ¿vale? Tanto tarjetas limitadas, experiencias físicas en vivo con equipos de la liga, ¿vale? ¿Qué significa? Pues que vamos a poder ir a partidos, ¿vale? Entradas, vamos a poder ganar camisetas, vamos a tener también membresías de Sorare Data gratuitas, bueno, al final, como pone aquí en el comunicado lo que van a hacer es una clasificación para destacar a los managers que tengan más éxito en la predicción de las alineaciones, es decir, los que sean más confiables y, bueno, pues vamos a poder un seguimiento, vamos a poder hacer un seguimiento, perdón, semana tras semana y, bueno, si estamos en lo más alto, pues optaremos a esos premios, ¿vale? Creo que es muy interesante y va a ser gratuito para todo el mundo, ¿vale? Para todas las membresías esta opción va a estar de una manera gratuita, ¿vale? Eso creo que es muy, muy interesante. ¿Cómo accedemos? Bueno, pues vamos a SO5, Game Week Center y aquí le damos a Community Lineups, ¿vale? Le damos aquí, nos vamos, por ejemplo, a la 306, que es la siguiente y aquí está dividido todo por ligas, ¿vale? Veis aquí, nosotros nos iríamos a la Liga Santander, ¿no? Y, por ejemplo, pues nos vamos a, no sé, al Barcelona Elche, ¿vale? Y nosotros, ¿qué pasa? Pues nos va a salir la alineación del Barcelona, que ahora justamente va lento, ¿vale? A ver, vamos a probar con otra, vamos a probar con el Valencia Celta Vigo, por ejemplo, aquí estamos, bueno, pues vemos, aquí tenemos el Valencia, ¿vale? Tenemos aquí todos, todos los jugadores, tenemos aquí el Celta debajo y es muy sencillito, aquí tenemos los últimos cinco partidos, los últimos, las últimas puntuaciones, lo que dice la comunidad, que a medida que se va que se va votando, pues va aumentando o bajando el porcentaje y aquí nuestra predicción, nosotros evidentemente creemos que va a jugar Mamardas Billy, pues le damos Mamardas Billy, titular, que creemos que Thierry Correa es dudoso, porque, no sé, tiene molestias, pues le doy a dudoso, Tony Lato, por ejemplo, creo que va a ser suplente porque va a jugar Gallá, bueno, pues le doy aquí, ¿vale? Y bueno, pues al final creo que está muy muy bien, aquí vemos, por ejemplo, que Gabriel Paulista ha votado una persona y ha votado que es titular, pues bueno, esto al final nos va a dar un indicador muy grande, evidentemente si votan 13.000 personas, pues mejor a que voten 5, pues nos va a dar un indicador de lo que cree la gente, entonces bueno, creo que es algo muy 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 guay, cuando acabemos le damos a Submit Valencia y se guardará. En el futuro cuando pongan estas clasificaciones, pues evidentemente se hará un recuento de los aciertos que tenemos y estaremos más arriba o más abajo en la tabla. Pequeñas dudas que tengo, voy a tener que rellenar casi todos los jugadores, es decir, voy a poner solo los 11 titulares, me va a puntuar más si pongo que Tony Lato es suplente en vez de dejarlo sin poner suplente, ¿vale? No sé si me explico, lo podéis poner en comentarios, ¿qué creéis? Pero bueno, yo por si acaso, si me decido a hacer alineaciones, lo voy a intentar rellenar todo para estar lo más arriba del todo, ¿vale? Algo también que nos da un indicador importante es cuando estamos haciendo las alineaciones en Lineup Builder, ¿vale? Que por ejemplo, no sé, pues estamos, nos vamos a la nueva, ¿vale? A la nueva de Lineup Builder, esta es. Aquí por ejemplo vemos cuando estamos alineando el portero, decimos, vale, tenemos a Kim Feb, tiene en teoría un partido asequible, tiene el matchup bastante alto en comparación a la media de la liga y a la media de su oponente, lo que os he explicado antes. Y, pero claro, Diego Costa aquí me ponen 4 predicciones 100%, Terestegen 100%, ¿vale? O sea, aquí vamos a poder ver, quizás con los porteros es un poquito más random, ¿no? Porque suelen ser más fijos. Pero en este caso, imaginaos que tenemos dudas con Mukhtar, ¿vale? Pues aquí, con las opciones que tenemos nosotros en el Lineup Builder, pues vamos a poder ver ya reflejadas las predicciones, ¿vale? Entonces yo creo que esto en el futuro, pues se puede convertir en una referencia mayor que la de PlaySharper. No sé qué pensáis vosotros, al final, pues vamos a, antes teníamos la pantalla, por lo menos nosotros, alineando en Sorare y paralelamente la de PlaySharper, ¿no? Para ir ahí comparando. Pues ahora lo mejor también hay que tener esta de predicción de alineaciones, ¿vale? Y poder ir viendo qué es lo que dice la comunidad, ¿vale? Cuando abran el tema de la clasificación, pues creo que también va a ser muy interesante, porque quizás si podemos ojear a los managers que suelen acertar, pues eso es una manera muy buena de tener más fiabilidad, ¿vale? Si por ejemplo vemos que en la liga rusa hay tres personas que tienen un 93% de acierto, pues yo me voy a fijar en esos managers, a lo mejor más que en PlaySharper, ¿vale? Entonces, no sé, creo que es muy interesante. Espero que os haya gustado el vídeo y nada, dejar aquí en comentarios qué os parece, ¿vale? Chao.